Yo también te extraño, yo también te espero, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solito fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy segura que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y como dice De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solito fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy segura que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Es 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 ¡Gracias!